Muchas gracias. Bienvenidas por estar. Adelante. Bienvenidas y gracias por venir. A ver, mirad, tendría que estar Virginia Rui Pérez presentando esto, que es la capitana, la creadora de Fertilidad Natural y está presentando todas las ponencias, pero bueno, lo hago por ella, porque yo solamente soy un pequeñito miembro que está dentro del equipo acompañando este tema. Entonces, os voy a contar lo que desde mi parte puedo hacer. No sé en qué fase estáis. Os animo a que os vengáis un poquito hacia acá, porque como estamos así pocos y irá llegando gente… Sí. ¿Mejor aquí? Vale. Y bueno, entonces, la parte que a mí me toca es la de yoga-fertilidad, dentro de Fertilidad Natural del equipo de Virginia Rui Pérez. Me acompaña el yoga desde hace más de 27 años. Forma parte de la filosofía de mi vida. Soy una practicante continua del yoga y una gran estudiante de diferentes disciplinas dentro del yoga. Entonces, en ese acompañamiento que me da el yoga se ha ido traduciendo a lo largo de los años en otros acompañamientos con otras profesiones que tengo. Entonces, hubo un momento que me encontré acompañando, siendo enfermera, acompañando en la enfermedad, y veía que el yoga era muy sabio, porque en ese momento ya estaba estudiando yoga y yengar, ya estaba practicando, entonces estaba aprendiendo un montón de cosas relacionadas con los soportes, las mantas, los ladrillos, los cinturones, y yo quería trasladar todo eso al enfermo en la cama, que pudiera, de qué manera podía abrir mejor la caja torácica, de qué manera podía descansar mejor durante su recuperación en el hospital. Bueno, de repente me encontré estudiando matrona. Entonces, pasé de la enfermedad y la muerte a la vida y al recibir, y seguí acompañándome el yoga. Empecé a los 20 años, ya llevo 27 años con ello, y empecé a descubrir una rama maravillosa que era el yoga prenatal. Y me fui especializando en ello también. Y luego llegó otra profesión, que se quedó ya para siempre, que es la que realizo de Doula, y ahí sí que tienes que acompañar y hacer una gran escucha. Y dentro de esa gran escucha y ese acompañamiento, empezaban a aparecer mujeres en periodos de querer ser mamás, en periodos fértiles, pero con ciertas dificultades. Entonces, me empecé a plantear también llevar el yoga ahí, como había hecho desde el principio. El yoga era compañero de todas esas profesiones, y en esas profesiones lo iba fusionando, lo iba metiendo porque lo veía vital, en esos procesos vitales. En el equipo de Virginia Ruy Pérez hago una pequeñita parte. Ofrezco simplemente un encuentro todos los segundos miércoles del mes. Ahora os explico cómo y cómo lo he ido desarrollando. Es muy poquito un encuentro, ¿verdad? Pero ese encuentro va a acompañar a ese proceso, porque no hace falta tampoco saturar. Ya veremos si cada una quiere tomar más clases, más diario, para que haya un impacto morfológico, fisiológico y emocional más fuerte. Con Virginia Ruy Pérez lo hago desde un pequeño acompañamiento, un pequeño soporte en ese proceso. ¿Cómo lo he ido desarrollando, el yoga fertilidad? Pues ese segundo miércoles al mes, y dura hora y media, que normalmente nos tiramos un poquito más. Todo esto que os estoy diciendo, que me ha ido llevando hacia el campo de la mujer, sobre todo desde que soy doula, en toda esa parte de energía femenina, también a través del yoga taoísta, donde he aprendido un montón del campo de la mujer, especializándome en el yoga prenatal, estudiando los ciclos femeninos, he dedicado un espacio al de fertilidad. Este espacio de fertilidad pertenece a uno de los grandes tesoros de la mujer. La mujer cubre cuatro ciclos en su vida, cuatro tesoros importantísimos. ¿Sabéis cuáles son? ¿No os animáis a decir un tesoro de la mujer en esos ciclos que cubrimos, que cumplimos? Bueno, pues el primero es cuando viene la regla. Cuando empezamos ya con la menstruación, es el primer ciclo, es el gran tesoro. Y en ese ciclo empieza la fertilidad. Es un ciclo de fertilidad. Somos fértiles siempre, hasta el final, y nuestros proyectos son fértiles también. Lo que pasa es que se materializa la gran expresión ya, es un hijo, poderlo. Bueno, pues uno de los grandes tesoros es esa parte, la menstruación, donde es ese periodo de fertilidad. Luego ya pasamos al periodo de la gestación, del embarazo y parto. Está dentro del mismo ciclo. Y luego tenemos otro gran ciclo desconocido, que es el de la menopausia. ¿Sí? Ay, perdón, antes de la menopausia, el puerperio, el gran desconocido es el puerperio, perdonarme. Y luego ya entramos en el de la menopausia. Pues todos estos ciclos, que son el gran tesoro de la mujer, todos estos ciclos, son acompañados por el yoga muy bien. Es una disciplina milenaria, que aúna un montón de esfuerzos diferentes, un montón de fuerzas diferentes. Entonces, en el yoga fertilidad que realizo, para que la mujer se acerque a esta naturaleza de los ciclos, empiece a comprender en qué está, tenemos que acercarnos a la naturaleza. Tenemos que acercarnos y salir a la madre tierra. Tenemos que escuchar qué nos cuentan los ciclos, porque está todo ahí. Todo el saber está ahí. Y la mujer, cuanto más nos acerquemos hacia la naturaleza, mejor vamos a vivir y comprender nuestros ciclos. Antes de saber bien de nuestros ciclos, vamos a la naturaleza. ¿Qué nos cuenta en el periodo fértil? Entonces, en estos encuentros de yoga fertilidad, donde las mujeres llegan, no sé en qué fase estáis cada una, ni qué interés tenéis ahora mismo de estar aquí, ¿verdad? Pero suelen llegar tristes, cansadas, opacas, alejadas del tálamo, del abrazo, de la sensualidad, de la propia sexualidad, de poder seguir viviendo cada ciclo, cada regla que llega, cada momento, con alegría, con energía, con vitalidad, es la generalidad, ¿eh? Os cuento la generalidad de esa sensación de que vamos arrastrando, ¿no? Que vamos arrastrando desde ahí. Entonces, chicas y chicos, tenemos que ir al presente y dar alegría a este momento de ciclo vital de la mujer en fertilidad. Le tenemos que dar alegría y para dar alegría hay que conectar clarísimamente con nuestro cuerpo, parar un poco los pensamientos con la mente, los pensamientos de la mente, quiero decir, y aprender a ser conscientes de nuestra respiración durante un rato. Nos va a ayudar muchísimo. Como os decía al principio, acerco a las mujeres hacia la naturaleza, ¿no? A entender quién somos a través de lo que la Madre Tierra nos va contando con sus ciclos. Entonces, los encuentros los hacemos con un altar. Mando un mensajito, un email, diciendo, ese miércoles que tenemos encuentro, sobre qué es. Y les hago traer un objeto que puedan asociar, por ejemplo, con vosotras hoy. Vamos a ir hacia la naturaleza, vamos a ir hacia los elementos. Si tuvierais que traer un elemento que os evoque el elemento tierra, ¿qué traeríais? Tierra, traerías tierra, de repente, pero hay muchas más cosas, ¿no? ¿Qué os viene? Bueno, vamos a hacer una base, vamos a jugar, ¿vale? Porque para hacer un altar necesitamos siempre una base, un altar de la naturaleza. El ejemplo de los elementos es fantástico porque nos acerca, nos empieza a darnos cuenta qué entendimiento tenemos o qué alejadas estamos. Es muy bonito los encuentros que se producen con las mujeres porque dicen, es que no sabía qué traer, es que ni me hubiera imaginado que se podían sacar tantas cosas desde ahí, qué lejos estaba de eso. O a veces cuando decimos, un objeto que nos inspire la primera menstruación que tuvimos y de repente es como, ¡guau, guau, guau! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en aquella primera menstruación? ¿Sigo bien con el micro? ¿Qué pasó en aquella primera menstruación? Y se plantean otras cosas, ¿no? Y limpian, qué bien, han limpiado y ya para este presente ya queda mejor la cosa. Pero no se lo habían planteado jamás. Bueno, pues por aquí han dicho tierra. Yo he traído, tenemos aquí nuestra base, este color naranja que nos acerca mucho también. Bueno, es un color muy fácil de acercar a cualquiera de las estaciones, pero bueno, con la caída del otoño podemos llegar a todos estos anaranjados maravillosos. Yo he traído, para ir acercándonos a este periodo fértil de la vida, que es preciosísimo, lo que tiene la mujer es un gran tesoro, somos la llave, la puerta del planeta Tierra. Entonces, fijaos lo que nos ofrece la Tierra en pleno otoño, una granada, que resulta que esta granada es femenina por excelencia. Igual que nosotras albergamos todos los óvulos y mirar qué color tiene. Y nos lo ofrece el otoño, donde todo cae, para luego volver a nacer y volver a caer. Y esto es de ese, aparte del elemento Tierra, planeta Tierra, que es otra entidad, ¿vale? Pero hablando de la Tierra, de lo que es el elemento Tierra, no solo planeta, el elemento Tierra. Luego nos lo comemos. Y entonces, comernos esto, desde ahí, ¿vale? Si tuviéramos ahí una cucharita y decir, madre mía, mmm, mmm, qué maravilla, qué maravilla. No me puedo perder ni un segundo de mi vida, porque todos los segundos de la vida están llenas de cosas maravillosas, de cosas llenas de luz que no nos damos cuenta. Y eso es lo que nos va a hacer estar bien, ser una flor, estar fuertes, vivas, vitales, con ganas. Y el día que se manifieste, que tenga que llegar un ser, una criatura, qué oportunidad tan grande hemos tenido de parar, de darnos cuenta, de acercarnos a la naturaleza, de conectar con nuestro cuerpo, de conectar dónde estaban nuestros pensamientos, desde dónde estaba amando, qué tenía que limpiar. Pues qué maravilla para la criatura que llegue, se va a encontrar a una mujer con un despertar de conciencia muy diferente, establecido. Bueno, esto lo pruebas y es, mmm, y me lleva, saboreándolo, la granada, que me encanta, tiene mucha agua. Entonces, hemos empezado con el elemento Tierra. Si nos vamos al elemento agua, ¿qué traemos, qué traeríamos? ¿Una? Una concha, una concha, elemento agua. ¿Y por qué traerías una concha? No sé si a ella no se oye, pero bueno, yo voy diciendo. ¿Por qué? Porque contiene, porque presiona, porque presiona, porque presiona, porque presiona. Nos está diciendo que la concha contiene, preserva, mantiene la vida dentro, la permite dentro del mar. Maravilloso, podríamos llenar nuestro altar de conchas. Vengo un poco vulgar, un plástico, pero ¿qué es lo que tengo aquí cercano? Y esto es la vida. Pero este agua en movimiento es más vida que embotellada. El elemento agua nos va a acercar y nos va a dar, lo vamos a poner aquí, nos va a dar la compresión hacia las emociones. ¿Vale? En el agua, el agua que es femenina también, igual que el elemento Tierra, nos va a dar esa comprensión de las emociones, la parte del agua. Y, asociándolo a esto, os pregunto, ¿qué son las emociones? ¿Sabemos qué son las emociones? Pues mirar, o… ¿eh? ¿Perdón? Lo que nos conduce, dicen la mayor parte. Aquí venimos a expresar emociones. Todo es un barritubullo ahí, no sé cómo decir, una mezcla tremenda de emociones. Que nos despistan, ¿verdad? De repente se apoderan emociones muy negativas y que se repiten con el mismo pensamiento, la misma palabra. Es muy pesado. Pues es que las emociones van seguida de nuestras hormonas. Las hormonas son emociones. Se traducen en emociones. Entonces, tenemos que comprender cómo hacer que salgan las hormonas que necesitamos para que nuestras emociones sean las más positivas. Sabemos que la oxitocina es la hormona del amor por excelencia, una hormona muy tímida. Tenemos que dejar que salga. Porque como la adrenalina siempre va a estar por el instinto de supervivencia, como eso ya lo sabemos, vamos a dejarlo, va a salir de todas, todas. Pero tenemos que empezar a comprender que esas hormonas se traducen en emociones y ver qué está pasando, cuál estoy alimentando más y cuál es menos. Entonces, el agua es el gran depurador de todo ello. Poder meter en nuestra vida los baños de agua caliente, por supuesto ir al río, al mar, las duchas con conciencia, con agradecimiento profundo de esto. ¿Cómo nos hidratamos? Porque va a mover todas las emociones, hay limpieza, lo va a arrastrar y nunca es la misma. Dices, ¿dónde va? ¿Dónde va ese río? Y el mar y esas olas. Entonces, aquí tenemos el elemento agua, que lo situamos al lado del elemento tierra. ¿Y cuál es el otro elemento? A ver, ¿qué me decís? Antes del fuego. Aire, aire, claro. Tenemos que empezar a comprender ese elemento. Todo esto para vivir nuestros ciclos, porque no somos nada más que una copia muy pequeñita de lo que sucede, de lo macro aquí abajo, un fractal pequeñito. Escuchemos a la tierra que contiene esos elementos y dentro de los elementos los elementales, pero ahí no vamos a entrar. Entonces, como decíais muy bien el aire, se me ocurría, dentro de nuestro altar de hoy, en esta pequeñita charla, acercándonos al yoga fertilidad, que ahora me dará tiempo a hablaros un poco más de la parte física también. Bueno, pues he traído, que también aparece el fuego por aquí, he traído esta pequeña varita de incienso. Bueno, más que nada porque este pequeño hilo de humo que va a salir se va a esparcir por el aire. Y este aire lo vamos a respirar. Y este aire que vamos a respirar está cargado de oxígeno, de prana. Es donde se haya la inteligencia. Es como el primer respirar de un bebé cuando viene al mundo. Que sea lo más conectado posible y lo más cerca de su mamá. Para que ese primer respirar ya no haya bloqueos. Que sea continuo, respetuoso. El aire que yo estoy respirando ahora es el que vosotras estáis exhalando. El que estáis respirando vosotras es el que yo estoy exhalando. Y el que estamos cogiendo toda la humanidad continuamente en este entrego de hoy. Entrego de hoy. Y bueno, va con este aroma, es un incienso bueno, puro, que también va a ir entrando, va a ir modificando. Con este olor que yo voy respirando, va a ir modificando mi emoción. Voy a ir entrando en otro estado, según lo que vuelo, a través del aire cargado de oxígeno, de prana, de inteligencia. Ahí se halla la inteligencia. Luego hay un montón de ejercicios de pranayama. Voy a aparecer en el vídeo, así ya toda llena de humo. Bueno, y luego, como muy bien decías, está el elemento fuego. Tenemos nuestro elemento fuego que vamos a ver que tenemos aquí. Tenemos el elemento fuego, tenemos una vela. Seguimos con el color rojo que nos ofrece la madre tierra con la granada, cargada de óvulos. Que además contienen muchísima agua. Y tengo otra. Porque vamos a poner dos pilares. Vamos a poner dos pilares donde queramos. Los altares podemos ir luego moviéndolos. Hay unas estructuras para trabajar, ¿vale? Pero también hay que estar fluido y darnos un poquito de libertad. Porque con tanta estructura, pues nos movemos duros y en el proceso de fertilidad, cuanto más agilidad, más flexibilidad, flexibilidad, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, pues vamos a darle un poco de entidad con esta vela roja, el elemento fuego. Y os pregunto, ¿cuál es el elemento menos tocado por la mano del ser humano, ser humana? El fuego, el fuego. La tierra la hemos tocado muchísimo, el aire está tocado por todas partes, el agua está tocada. Pero el elemento fuego, el abuelito fuego, sigue ahí, imperterrito, con toda esa esencia. Es difícil tocar el fuego, es muy difícil. De los elementos es el más difícil. Lo demás está tocado y sigue, porque se regenera, va por sí solo. Pero esto es muy importante porque es la llama de la vida. Sin el fuego, bueno, es largo de explicar. El elemento fuego tenemos que saber utilizarlo en esos momentos en los que estamos de querer concebir, ¿verdad? De poder estar cercanas a nosotras. Nos acerca al hogar, nos acerca al parar, nos acerca a la reflexión, nos acerca a quedarnos mirando y los pensamientos se van cuando miran un fuego. Os habrá pasado a todas, ¿no? Porque está limpiando, está purificando, está ahí y dejas que vaya. También es muy fácil poderlo utilizar para quemar lo que ya no deseamos. Todas esas, pues en este caso, Yolandas pesadas que tanto repite, esos patrones de conducta y otra vez ese mismo pensamiento que dices, pero ¿por qué si ahora mismo ya no necesito eso? Pues vamos a quemarlo, vamos a quemarlo. Y a veces hay que hacer actos psicomágicos y divertirnos con ello y escribirlo en papel y lo tiro, siempre respetuoso y pidiendo permiso a ese fuego. Lo quemo por algo, para transmutar, para poder transmutar la energía, transmutar nuestra propia energía. Pues así, resumiendo, comienzo los encuentros con estos pequeños altares. Es precioso porque cada mujer, según lo que he pedido, trae un objeto. Entonces se llena y se hace un altar muy bello. No importa si es un grupo, normalmente los grupos los abro cuando somos tres. Si somos un grupo de más, pues cuando hemos llegado a hacer un grupo de seis, de ocho, pues es más enriquecedor el altar que sale y la palabra que aporta cada una de ellas con el objeto que trae. Hoy aquí nos hemos acercado a la naturaleza a través de los elementos. Para acercarnos a nosotras y conocer nuestros ciclos, vivir nuestros ciclos, meternos en ellos. La mente es una entidad muy poderosa. La necesitamos. Es el gran ordenador. La tenemos que agradecer. Gestionamos a través de ella. Puedo estar aquí, gracias a la mente, lo que voy haciendo, hay una gestión. Pero la decisión de ser madres, la decisión de ser padres, las decisiones vitales de nuestras vidas, de nuestros procesos, no es a través de la mente. No necesitamos la mente ahí. Tenemos que entrar mucho más en el corazón, en las emociones, en las hormonas y querernos desde otro lugar. Y ser muy asertivas con la mente y decir, no, ahora no, ahora no necesito ese pensamiento. Crear otros pensamientos. Que hay una compañera que trabaja dentro del equipo de fertilidad natural, que trabaja también toda esa creación de afirmaciones, de pensamientos positivos. Pero no nos podemos quedar mentales. Tenemos que conectar con nosotras. Y conectar con nosotras es conectar con la tierra y conectar con esos ciclos. Ir comprendiendo, porque está todo ahí, está todo ahí. Bueno, una vez que hemos creado nuestro altar, hemos expresado, donde hemos limpiado, hemos transmutado, hemos comprendido. Nos ha hecho un poquito así como, ah, no lo había yo asociado así. Empiezas a tener otra inteligencia diferente. Las emociones se colocan desde otra manera. Ya sí que pasamos a hacer un trabajo práctico de asanas. Las asanas, esas posturas. Aquí es muy peculiar cómo hago los encuentros, porque puedo hacer encuentros donde la práctica de asanas son posturas fijas. Que nos sostienen con mantas, con ladrillos, con cinturones. Posturas fijas me refiero que se mantienen. Que las podemos mantener cinco minutos, incluso a veces más. Para poder entrar ahí con la respiración. Hacer un pranayama. Pero también, en los encuentros, hay veces que es dinámico. Que hacemos fluida, que sea fluida las posturas. Que una lleve a otra. Y cambia también la respiración. Va a depender. Desde mi parte lo que ofrezco es bastante cambiante y fluido. Porque lo que necesitamos es fluir. No ser esquemáticas. Ni poner nada ya dado por hecho. Si no, un día llegas y has aprendido una postura y otro día llegas y te encuentras con otra. Bueno, pues venga, vamos a probarla. Un día era quieta y ahora la voy a hacer en movimiento. Y mi respiración también va a ir cambiando con ello. Entonces, tenemos que empezar a tratar nuestro cuerpo como nuestro gran templo. Que ya lo sabréis. Me imagino que habéis oído mucho esa frase. Entonces, este templo tiene un continente. Y a este continente, gracias a las asanas, gracias al yoga, le puedo empezar a dar una entidad diferente. Una alegría, una presencia, para mi esencia, diferente. Porque voy a empezar a colocar mi columna vertebral, a empezar a entender que la columna vertebral tiene una dirección que va hacia la tierra. Y mi columna frontal, del pubis al ombligo, del ombligo al esternón, del esternón a la garganta, al centro de la frente, que tiene una energía ascendente. Y hablo físicamente. Esas energías hay que llevarlas a lo material, a la parte más densa, que es lo que somos nosotras y nosotros. Entonces, ese templo empieza a cobrar vida. Porque, claro, si estaba acostumbrada a tener así, pues, ¿qué le pasa a mis órganos? No, me empiezo a quedar con los órganos internos. Gracias. Con los órganos internos, perdonad, porque hablaba del templo, ¿verdad? Que es el continente, pero esto tiene un contenido. Y este contenido son estos órganos internos. Y encima es la mujer, que es que estamos todo el rato, venga y venga. Cada regla es un parto. Cada regla es un parto. Y este contenido, si estoy acostumbrada así, se va quedando sin espacio. No tiene espacio el corazón, no tiene espacio los pulmones. Y además, esta base está sostenida desde el suelo pélvico, pero lo que cae lo va aplastando. Qué maravilla el yoga lo que me ofrece de empezar a colocarme. De empezar a sentir ese templo con entidad, con alegría. Con un orgullo no egocéntrico, sino de quien soy. Porque al fin y al cabo nos movemos a través de esto. Y esto lleva a lo que necesito para ser quien soy, mis sistemas. Y el sistema reproductivo, si no tengo mi sistema respiratorio, mi sistema circulatorio, mi sistema digestivo funcionando bien, se va a quedar muy solo. Si mi sistema respiratorio tiene conciencia, fijaos lo que va a llegar aquí abajo. Más lo que coloco, lo que subo. ¿Sí? Bueno, me vuelvo a sentar. Entonces, igual que vamos a tener hincapié en este templo, en esta parte corporal física, que va a trabajar una estructura morfológica, una estructura ósea. Y a partir de ahí, una estructura muscular. Y a partir de ahí, una estructura fisiológica. El yoga toca todo. Es verdad que un encuentro, como os decía al principio, un encuentro al mes, no es mucho. Pero sí acompaña ese proceso. Y lo acompaña desde la palabra, porque el lenguaje que vamos a utilizar ahí va a ir en torno hacia esa fertilidad. Y en mi caso trabajo mucho la parte femenina. Pero los hombres que no se nos olviden, están en lo mismo. Lo que pasa es que la mujer es más compleja, porque es más rica. Es más rica en todos los sentidos. Por eso somos más complejas. Entonces, es verdad que es poquito. Pero en ese acompañamiento, yo lo encuentro que está muy bien. Luego tengo unas clases que ya sí que son todos los jueves, que es un yoga ya más terapéutico, de hora y media. Que claro, ahí vas a tener un impacto morfológico, fisiológico y emocional potente. Lo que pasa es que el lenguaje no va a ser tan dedicado como hemos hecho con este altar. O como hemos ido hablando al principio, específico dentro de un momento en el que la mujer, su compañero o ella sola o su compañero, no importa. Está en ese momento de fertilidad y cualquier cosa antes que quedarnos en tristeza, opacas, el cuerpo que se va, el beso que se va, que vamos, que ni llega. Porque nos vamos metiendo en unas dinámicas que nos va alejando y alejando, alejando de esto. Alejando de esto. Y esto es pura medicina. Es la medicina natural. Comiendo la granada durante el otoño con esa conciencia, bueno, es que nos llenamos de luz. Es que nos llenamos de alegría, nos llenamos de un agua sana. Esto contiene todo. Tenemos que acercarnos y comer luz. Y la mejor manera de comer luz es esto. Todo lo que nos va dando, las semillas, los frutos, porque van cogiendo todo. De esa energía telúrica de la tierra, esa energía de lo más alto. De esos rayos del sol. Y respirar en la naturaleza. Entonces, mi gran intención con los encuentros de yoga fertilidad dentro del equipo de Virgi, de Virginia Rui Pérez, de fertilidad natural, es acercar a la mujer hacia la naturaleza, hacia la comprensión de sus ciclos. Hacia vibrar alto en el presente, muy alto, para que entre muy bien el día siguiente. Que cada día sea una creación única. Porque la vida de cada una de nosotras ya en sí es un tesoro. Ya. Entonces, yo no me puedo perder. No me puedo perder en ir, quedarme en un deseo, quedarme en algo que está muy lejos en ese tiempo lineal que nos ha marcado. Que no tenemos ni idea. Es que no, es, es incierto, porque según vamos creando nuestro presente, va entrando el día siguiente. Entonces, os animo, si estáis en ese periodo, cada una aquí a lo mejor está en diferente situación, o bien con diferente escucha a lo que estoy diciendo, pero que entre alegría, que el presente sea lo que vale. Que sintáis el cuerpo, que trabajéis, que es una oportunidad única, es una oportunidad única de conocer vuestro cuerpo desde otro lugar, el interior desde otro lugar, que el yoga lo da, que abrir la planta de los pies es crear raíz, que siempre vamos con calzado. Otra cosa, poder llegar a yoga y quitar el calcetín, trabajar con el pie y crear esa raíz, ser conscientes de lo que queramos o no, estamos aquí con la gravedad, madre-tierra, enganchados. Pues vamos a ponerle conciencia, vamos a abrir todos esos puntos energéticos, vamos a pisar bien con la planta del pie, porque si piso bien con la planta del pie, toda esa energía es ascendente y va a ir colocando el tobillo, la rodilla, la cadera, timón de vida, que alberga esos palacios sexuales, como dicen en el Tao. Y de ahí hacia arriba, con la otra energía. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta concreta o que cada una haya venido por una cosa diferente. Animaros. Sí. Mira, preguntan si hay un grupo de asanas que favorezcan más que otras. Sí, sí, sin lugar a dudas. Se trabaja de una manera específica. Esta manera específica, por eso se utilizan los ladrillos, porque necesitamos dar mucho espacio entre pubis y el ombligo. Y hay que aprender a girar muchísimo los muslos superiores hacia adentro y abrir todo ese espacio. Hay que abrir todo ese espacio. Se trabajan con asanas específicas y se trabaja mucho con soportes. Sí, se trabaja mucho con soportes y todo lo que lleve apoyo hacia el centro de la frente, este chakra, que va hacia la hipófisis, pituitaria, hipotálamo, las glándulas maestras. Se trabajan muchas asanas que va todo con apoyo en la cabeza. Todo lo que lleva apoyo aquí es un reflejo inmediato. Aquí, inmediato. Aparte, son hormonas que están jugando todo el rato juntas. ¿Vale? Todo el rato están jugando juntas. No hay nada separado. Sí, hay específicos. Me decías invertidas. Claro, se pueden hacer invertidas. Lo único es que si venimos y estamos con la regla, nunca vamos a hacer invertidas. No haríamos. Pero es específico. El trabajo que se realiza... Se trabaja con mucho soporte hacia el sacro también, porque tiene que elevar y tiene que sostener esos órganos internos de la pelvis, que normalmente están descolocados, están fuera, y tiene que centrar el perineo. El yoga lo que tiene también es cómo centra el perineo, que es el centro de la tierra. El centro, a través del perineo, está descolocado. Y también lo centra a través de esa columna frontal y esa columna vertebral. O sea, no hay nada aislado. Los siete centros energéticos, los siete chakras, corresponden al sistema hormonal. ¿Vale? Entonces, es que va hilado. Pero es verdad que aquí y aquí, abajo en el vientre inferior, es continuo el trabajo. Continuo. Entonces, miércoles. Son los miércoles... El segundo... Ah, perdóname. Mira, los segundos miércoles del mes, en círculo armonía de ocho y media a diez, hago el encuentro de yoga fertilidad. Uno al mes. Y es el segundo miércoles. ¿Vale? Y lo que os decía, que si queréis tener más impacto, porque claro, el cuerpo se hace vago, la mente se hace vaga, para que haya mayor impacto y el cuerpo responda tanto desde fuera y dentro, y que la mente entre en otro modo, en otra vibración de pensamiento y nuestra respiración. Podemos ser conscientes de ella, necesitamos más práctica. Y eso es un encuentro que hago los jueves, todos los jueves, que es hora y media, de cinco y media a siete. Hay hombres y mujeres, y es muy terapéutico, y es buenísimo. Pero no es ese foco de atención que ponemos en el encuentro del miércoles hacia la fertilidad, que es solamente un encuentro al mes. Voy a beber del elemento agua que hemos puesto aquí en el centro. Preguntan que por qué no se puede hacer invertidas con la regla. Mira, en el momento de menstruar, baja todo, ¿verdad? Es gravedad. Y no puede haber nada que constriña. Tengo que dejar que se libere, que salga. Si yo me pongo invertida, voy en contra de la gravedad. Todo ese flujo sanguíneo va a... No voy a dejar que siga saliendo. Y además, me va a requerir un esfuerzo físico y mental potentísimo para hacer una asana invertida. Físico y mental. Y en ese momento no estamos para ese esfuerzo. Por eso hay asanas específicas durante la menstruación. Los trabajan muy bien. Yo lo conozco por ahí. Lo trabaja muy bien toda la gente del yoga yengar. Trabajan muy bien. Es un maestro, ahora mismo ya no está con nosotros, ha muerto este año o ha ido a otro lugar este año. Y su hija Geta tiene un libro maravilloso que se llama Yoga para la mujer. Que podéis ahí mirar también. Pero hay que respetar nuestros ciclos y no los respetamos. Entonces, cuando estamos con la menstruación no debemos hacer lo mismo. Hay otras asanas. Es igual que cuando estamos en prenatal, en yoga prenatal, hay otras asanas. En fertilidad, todo igual, pero también podemos fortalecer con otras asanas. Todo igual, pero podemos fortalecer. Empezando también por la palabra, la dirección de la palabra. No, no, ya es muchísimo. Ya es no respetar nuestros ciclos. Yo sé que cuesta muchísimo porque socialmente en la vida que vivimos y en los roles que ocupamos las mujeres, que es copia masculina, debido a cómo ha sido la evolución, nos ha tocado una lucha que ahora mismo ya tenemos que hacer un equilibrar y salir de ahí. Porque, bueno, esto os hablo ya de acompañar a muchísimas mujeres y verlas en el posparto y verlas en prenatal y verlas anteriormente. Entonces, eso que me estás diciendo es ya no respetar nuestros ciclos. No, no, no. Si estás con la regla, es tu ciclo. Es un ciclo y es un tesoro. Y si tú te escuchas, te darás cuenta de que cuando estamos con la regla todo cambia. Nuestro ánimo antes de que llegue ya cambia. Porque las hormonas están trabajando y nuestras emociones están para arriba y para abajo. Entonces, hagamos asanas que ayuden a ese equilibrio durante la regla. Cada regla es un parto. No, pero lo digo por la pregunta que me haces. Es saltarnos los ciclos. Estamos haciendo, ponernos, requiere un esfuerzo físico que durante la menstruación no podemos hacer. No podemos hacer. Sé que socialmente es muy complejo. Socialmente es complejísimo en lo que estamos y entenderlo. Por eso hemos empezado haciendo este altar. Para, cuidado, que nos hemos saltado, nos estamos saltando los ciclos de la naturaleza. La naturaleza ya nos está contando quiénes somos. ¿Por qué? Mirad. Si nosotros desaparecemos del planeta, a los árboles, a las montañas, a las piedras, a las flores, al mar, a los ríos, le da igual. Pero si desaparece este aire que hablábamos lleno de inteligencia, los árboles, el agua, la tierra, nosotros no somos nadie. Absolutamente nadie. Va a continuar de por sí sola. Hay una gran fuerza. Entonces, mi intención es darnos cuenta cómo nos hemos alejado de esos ciclos que ya la naturaleza nos dice. Vamos a ello. Y a partir de ahí, ¿qué está pasando? Si soy una copia de eso. Soy una copia de eso. Y a pesar de todo, no paramos de producir. Y en el otoño, cae todo, pero mirad. Atentas, pero todo eso que cae, vuelve. Y con un esplendor, con un esplendor maravilloso, con el mismo esplendor que cae y muere, nace. Entonces, por eso te digo que realmente no, si escuchamos nuestros ciclos. Pero luego ya, libre albedrío y cada una, si quieres hacer invertidas, quien quiera hacer invertidas durante la regla, pero no está respetando. No está respetando qué dice su cuerpo. El cuerpo habla, es una entidad. La mente habla, es otra entidad. Las emociones hablan. Son otras entidades. Hay que escuchar. El cuerpo, aunque sea la carcasa, hay que escucharlo. Y en la energía de la mujer, que cumplimos ciclos, hay que escucharlo. Entonces, os animo a todas las que estáis en este periodo, que ese presente, que vuestra vida ya vale muchísimo, que la llenéis de alegría, que escuchéis vuestro cuerpo, que tenéis una oportunidad única, única, única de cada día a ser un poquito más flor, con matices y diferentes. Y el día que tenga que llegar, qué maravilla que un ser entre en un cuerpo con conciencia, en una mente con conciencia, con sistemas, con conciencia. Ese despertar. Y desde mi parte, bienvenidas. O si queréis decir a la gente lo que os acabo de contar, bienvenidas y adelante. Es que me han dado los últimos cinco minutos. Si queréis hacer alguna última pregunta. Sí, mira, con la página web, que ahora mismo no me sé. Pero estamos en, si vas abajo en, fertilidad natural, lo pone aquí, genial. Si pones fertilidad natural o pones Virginia Ruy Pérez, te va a salir. Y ahí va a aparecer el equipo que trabaja. Mira, a la salida, gracias Carol, que Carol le toca ahora, que es otra parte del equipo, también compañera mía, Doula, que vamos haciendo en todo esto, pues ese acompañar. He empezado diciendo la palabra acompañar, porque recordad que todo está en vosotras. Ya se acabaron los maestros y cosas así grandes. Es despertar vosotros. Lo demás es un acompañamiento. A través de una escucha, yo te puedo entregar esto. Ahora lo tienes que manejar tú. Ya os toca a vosotras. Entonces, si no eres de aquí, lo puedes mirar ahí y seguro que hay cosas online. Desde mi parte es muy físico, la parte esa de yoga, fertilidad que toco, pero lo puedes mirar por ahí. ¿De dónde eres? De Lugo. Y seguro que allí también tiene que haber, ¿no? ¿Estás en momento o sí? Bueno, pues algo ahora. Y espero que te haya servido. Espero que os haya, en esta pequeñita charla, en esta pequeña muestra, os haya servido algo de ese movimiento y esa marea que se produce con ese deseo que no sabes. Entonces, baja, 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 tierra, tierra, tierra. Uy, soy yo, venga ahora. Voy a meter en el cofre lo mejor que pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!